Desde luego Charlie Puth puede estar bien contento porque es la segunda semana que consigue ser número uno aquí en Los 40 y todo gracias a tu apoyo con Atención. Además un número uno que le hará un poquito más de ilusión ya que es el primero que consigue en solitario. Larga vida para Charlie Puth, larga vida para su música y tú sigue por aquí mareando en nuestro canal de YouTube que tiene mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!